Compañeros, los viernes y sábado se pone en el sector acá frente al Estadio Nacional la Feria del Agricultor y el Artesano pero hoy vamos a conocer los precios de las carnes, a ver si las carnes han subido, han bajado, se mantienen y estamos en uno de los puestos, el puesto número 15, mi bendición vamos a hablar con la propietaria para que nos cuente Párese, véngase que la miro con frío ahí, porque vamos a ir preguntando acá según el pedazo de carne que vamos a ir tocando Dígame, esta es chuleta, ¿verdad? Chuleta de cerdo ¿Qué cuesta? Esa está a 52 lempiras ¿El chorizo? El chorizo lo tenemos a 40 a la libra, 20 a la media ¿Y esto qué es usted? La cola de la vaca Esa está a 50 ¿Esta es para sopa? Para sopa ¿Y la carne de res? La carne de res la tenemos a 63 lempiras, la de res La de cerdo la tenemos a 52, todo parejo, lo que es costilla, chuleta y tajo de cerdo ¿Pero el res tiene ahí, es más caro, es más barato? No, sí, lo único más caro que hay de la carne de res es el filete y el lomo de res ¿Y el chorizo así en tripa no tiene? Ahorita no, pero más luego lo hacemos, más tarde Vamos a continuar por acá, entonces vamos a preguntar por acá a ver qué cuesta el chorizo Este chorizo en la tripa, sí, que lo mete en el asador uno Y esta señora, buenas, ¿cómo está? Bien Cuénteme, ¿y este chorizo casi qué cuesta? Vale 40 lempiras La libra ¿Y cuántos chorizos de estos hacen una libra? Siete ¿Siete chorizos de una libra? Sí, una libra ¿Y estas piernas, la libra? A 50 ¿Está lo mismo de que estaba en la Navidad o de abajo? Lo mismo Lo mismo Bien, y por acá miro chicharrones ¿Quién es el dueño de los chicharrones? Vaya, venga, venga, dígame acá Señora, venga, ¿y esto, la libra de chicharrones qué cuesta? 100 lempiras ¿Puedo abrirlo aquí o se caen? Un chiquito, ese chiquito, solo para verlo Un chiquito ahí para dar el visto bueno Y que la gente venga a comer chicharrones aquí A los puestos de tan calientito, Daniel Tan calientito ¿100 lempiras la libra? Bien, 100 lempiras ¿Y la media, 50? 50 ¿Y se venden ustedes? Todos Todos, bien, están calientitos los chicharrones, miren Con tortillas, limón y frijoles, olvídete Le ponemos un pedazo de cuajada Compañeros Ya vieron, se mantienen los precios de la carne En la feria del agricultor y el artesano Estarán hoy Y de igual manera mañana Si usted quiere hacer sus compras Yo le garantizo que acá se va a ahorrar mucho dinero Porque es el lugar más barato en la capital Con este informe Regresamos con ustedes a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital